Este video es como la tercera vez que lo replanteo Porque entre que ustedes son unos pajeros Y Youtube me puede poner un strike en mi canal Entonces, en este video no hay balanza Tomé extremas precauciones para poder hacer este video Pero tomando en cuenta que ustedes tienen cierto nivel de madurez Para comprender de lo que estoy hablando Entonces lo primero, lo primero Mi recomendación es de que si tienes menos de 16 La verdad, ni sigas viendo este video De hecho, no se que hace mi canal si tienes menos de esa edad Si yo digo 20 mamadas por segundo Pero aún así, como yo no soy tu papá Y la verdad, yo no soy quien para educarte Si sigues viendo este video es porque realmente te consideras maduro Para ver este tipo de contenido Con el morbo suficiente de curiosidad Y no del pajero Y si lo vas a ver solo porque eres un pajero Pues me vale verga Ya te dije este anuncio antifuna Así que, una vez dicho esto Quédate a ver Analizando el contenido multimedia más grotesco de Terraria Esperen, antes de comenzar Como sabemos, estoy arriesgando mis nalgas Y prácticamente mi canal Al hacer este video Entonces, así como agradecimiento Para que salga rentable hacer este video Te agradecería que te suscribas Y también si compartes este video con tus compas Los pajeros Porque ya lo estoy viendo Me va a caer un tremendo shadow ban en este video Entonces, con eso me apoyas bastante Y la neta, no pienso arriesgar el culo Por un video que no me va a dar Ni para un bolillo Ahora, ¿Cómo chingados planteo este video? La verdad, antes de empezar a hacer mi investigación A profundidad de este tema Nunca me había planteado Que siquiera existiera contenido multimedia De esta índole de Terraria Entonces, la verdad no sabía por dónde empezar Así que, solicité ayuda A una de mis fuentes confiables y confidenciales Que me dijeran Por dónde chingados comenzar a buscar Así que, teniendo ya varias fuentes Por dónde empezar Vamos a analizar cada una de estas páginas ¿Y hay algún cambio entre ellas? Son más grotescas una que otra Así que, no lo pensemos más Y vamos a comenzar con la página más común Y que seguramente todos conocemos A ver, esta página tiene lo que yo esperaba Cosas de la emperatriz La zóloga La adriada La estilista Básicamente, yo también uso el mismo chiste De sexualizar a algunas de estas mujeres Pero porque tengo presente Que son un montón de píxeles en el juego No tengo ningún crush O algún pedo real Con alguna de estas féminas del juego ¿Cómo que no? Pero hay ciertos personajes Que la neta Sí me están sacando de pedo Es que ¿Qué chingados hacen los peces acá? O el muñeco de nieve ¿En qué momento de tu vida ves este pedo? Y dices Hijo de su puta madre ¿Qué ganas de jalármelo un rato Con un peche pescado? Puntos lacras En vez de hacer estas mamadas Pónganse a jalar Vuela de huevones y de penta Algo que sí no me agradó nada de este pedo Y que la verdad No es tan fácil de decir Es que la mayoría de imágenes Están hechas de tal manera Que parecen mayores de edad Aunque es cuestionable La edad de algunas De las NPCs del Terraria Pero este pedo es subjetivo Y pues queda a criterio De cada uno La edad de ellas Pero lo que verdad Siento Que no viene bien Y que moralmente No debería ser tan normalizado Es que gran parte De las imágenes De estas NPCs Los hacen con cuerpos De adolescentes O peor De niñas Obviamente si tú eres Un paquero de 16 Que ve esto A lo mejor no te impacta Tanto a la moral Como a mí Que yo ya soy un anciano De 23 Y sí Realmente sí siento Que esto es un problema Más allá de hablar De lo peligroso Que es la filia menores Y que todos ya deberíamos De saber las consecuencias Porque si hablo de esto Se convierte en un video De moral Así que el ejemplo perfecto De que este contenido Siga creciendo Sin un control Es el Genshin Impact A pesar de que es un buen juego Y también tiene una historia interesante Se ve opacado Por esa mierda De comunidad pedorra Que sexualiza a niñas Entonces Mi recomendación O solución a esto Si un día te ves involucrado Consumiendo este contenido Evita estas imágenes Que parezcan niñas Ten tantito criterio Por este fandom Aunque sea grotesco Al menos que sea Moralmente aceptable Y No seas un jugador De Genshin Impact Retomando Lo que yo no me esperaba Es que también Hay personajes masculinos Que me sorprendieron Que estuvieran acá Y siendo sinceros El que más se repite Es el médico brujo Que no entiendo Por qué alguien Tendió una fantasía Con esto Y lo peor también Es que el que le sigue Es el Doke Mira que hay personajes Que es en el juego Está el mercader ambulante Que puede estar Ok Es el menos amorfo De todo el juego El mismo guía El demoledor El tabernero Un pinche humano Por lo menos Pero prefirieron A los únicos dos personajes Que uno Es mitad lagartija Y el otro Es mitad tiburón Wey Este pedo Tiene que ver algo Con los furros A mi nunca me hacen pendejo Mira Si quisiéramos Categorizar De alguna manera Estas imágenes Creo que se puede Y yo lo pondría En este orden Están las imágenes eróticas Donde no se ve realmente Nada explícito Pero Está sexualizado El personaje en cuestión Creo que Estas son de las imágenes Que más se encuentran Normalmente en Google O hasta en Facebook Imágenes ya explícitas Donde está el personaje Pues ya en pelotas Pero no tienen nada De especial Que en mi opinión Este es el más común De los que consumen Toda esta onda O al menos eso espero Luego sigue ya la categoría De imágenes exageradas Donde todas las proporciones Del cuerpo humano Se me fueron a la chingada Y exageran Tetas Culos Pitos Todo tipo de proporción A un nivel que pienso Y de verdad Le rezo a Diosito Que sea parte de un meme Todo esto Porque si tengo que razonar Que alguien se la pueda jalar Viendo este tipo de cosas Luego de perder La última esperanza Que tenía en la humanidad Y bueno En la última categoría Como siempre No se puede caer más bajo Que siendo burro Entonces Si ya ves este tipo de contenido Por favor Vete un psiquiatra Todo lo que ya hablamos hasta acá Ha sido en una sola página Así que me da curiosidad Si estas categorías Se siguen respetando En otras páginas O cambia algo De lo que ya hablamos En algo pues Menos turbio Y un poquito más soft O ya en pura pinche marranada Bien pues ya En las demás páginas En las que investigué Realmente no había mucho más Que destacar Esta que si puedo nombrar Porque no tiene nombre turbio La E621.net Es más de lo mismo Que la primera Aunque se nota Que es un poco más Guarra No se En el diseño de la página Se nota Y hay mucho más furro Pero he notado Que hay como más variedad En cuanto a cositas soft En donde hay un pequeño morbo Pero tampoco es para jalársela En cambio La otra página Era full contenido explícito No había cosas leves Pero en esta Solo hay 8 páginas de Terraria Cuando en la otra Habían como 30 Y también En otra página Puedo encontrar Contenido de Terraria Que era un cómic Que la verdad Hasta el momento De editar esto Me di cuenta Que no era de Terraria Pero si me lo preguntas Los personajes Se parecen mucho A una arpilla Con el guía Así que realmente Conseguir más lugares En donde ver este tipo De contenido Es difícil Y la verdad Me alegro mucho Porque lo peor A mi parecer Que le puede pasar A tu juego Es que se conozca más La versión porno Que el juego en sí Así que a todo esto En conclusión La verdad Yo ya sabía En donde me metía Pero pensaba Que no iba a haber Tanta variedad Como la que vi Suponía que iban a repetir La misma imagen Con diferentes personajes Pero vaya A ver señor Hay toda una comunidad Pajera de Terraria aquí Mira Entiendo que puedes Tener ciertos gustos Por algunos de tus personajes Favoritos De caricaturas Juegos Etcétera Pero no mamen Con suerte Estos son 30 píxeles No me chinguen Ustedes y ellas Están bien rancios Así que No vean porno Que quedan malitos Sean sanos Hagan deporte Y dejen de estar tan ociosos Que por eso Salen pelos en las manos Salen pelos en las manos No vean porno No vean porno Que algoざ